Quien quiera que sea, quien quiera que sea, corazón sano, en el nombre de Jesús. ¡No va a dar nada más de Dios! ¡Oh, Saromán, no va a dar nada más de Dios! ¡Varón! El niño estaba con problemas de rique. ¿Qué dice el doctor de mí? Que había que operarlo en diciembre del 6 porque el corazón estaba bien. ¿Y cómo, qué sentiste en este momento cuando salió el salvador? Que era para Santiago. ¡Ajá! El milagro estaba hecho en la vida de él para la gloria de él. ¿Lo crees? ¡Lo creo! Lo declaramos ya. ¡Ay, Saromán, no va a dar nada más de Dios! ¡Lo dan a la mano! ¡Vengan a ser la mano! ¡Se han hecho la mano! ¡Se han hecho la mano! ¡Se ha hecho una opción especial! ¡Llevate para mí! ¡Vengan a ser la mano! ¿Qué pasó? ¡Te tocó fuerte la opción! ¡Lo siento! Quiero que tú mismo bendigas a tu bebé, eso, agárralo y bendíselo, declaro sano, sano, sano con la gloria de Jesús, para que sea tu testimonio de tu vida, para que lo declaro sano, sano, Señor, para la gloria tuya. Sí, Señor, hecho está.